No podemos cambiar nada, solo lamentarlo. Sería mejor no replegarnos. Ahora mismo los ucranianos ocupan ciudades que habíamos liberado. Siempre hay guerra en algún lugar. Por eso es mejor no saber nada de lo que está pasando. No cambié de opinión. Lo siento mucho por nuestros muchachos. En Ucrania viven 40 millones de personas. Toda esta operación militar, pretender ocuparla con 100.000 soldados, no es un plan realista.